Yo me enteré por mi hija, que ella escucha la W, y yo ese día sí estaba haciendo mis oficios. Cuando llegó y me dijo, mami, estás diciendo en la W que el doctor Felipe Amaya va a hacer un tratamiento, va a regalar unos tratamientos para la piel. ¿Quieres que le escriba? Yo le dije, pues, claro. Y entonces, ella dijo, pero toca mandar las fotos, sin maquillaje y sin nada. Le dije, bueno, tómelas y que sea lo que Dios quiera. Bueno, entonces, ya después pasaron unos días y le dije, no, yo dije, seguro no, salí favorecida. Entonces, empezaron, pues, sí, salí favorecida, pero yo no contestaba el celular, porque me han hecho muchas llamadas incómodas. Entonces, bueno, pero ya el último día, dije, no voy a contestar porque es este mismo número. Cuando me dijeron, no, que es del consultorio, yo, ay, no, que es del consultorio. No, ella estaba en Panamá. Y entonces, cuando yo le dije, hija, me gané el tratamiento, ay, no, a mí no puede ser. Le dije, sí, estoy feliz, feliz. Digo, ya casi lo pierde por no contestar el celular. Muy bien, es que me vine. Y no, pues, ha sido maravilloso, con mucha expectativa, que sí que voy a quedar muy bien. Sí, de hecho, te elegimos por el tipo de piel que tú tienes, ¿no? Que eres una persona con fracciones bonitas, de hecho, pues, fracciones que no tienen tanto empecil, entonces, que está escurrido todo por otras partes. El problema realmente tuyo, grande, es que la piel está deteriorada, dañada por el sol. Y está llena de arrugas. Más de arrugas no caben. Sí, exactamente. Yo creo que estoy en tu caso, porque sé que en tu caso el cambio va a ser gigante. Bueno, todo. Yo quiero mostrar aquí para que se vean un poquito las arrugas que, las zonas que vamos a trabajar, entonces, yo voy a trabajar toda la cara, para que toda la cara quede rejuvencia. Este tratamiento no se pueda hacer en el cuello, para que lo sepas. Ah, bueno. Pero vas a ver que el cuello, igual, al subir esto un poco, va a mejorar también. Bueno, bueno. Pues, no el cuello, pero esta zona va a mejorar la definición de la mandíbula. Bueno, es importantísimo quitar todo esto del cuello, quitar todas las arrugas alrededor de ojos, que tienes hartas, entonces es un paso de gallina. Uy, sí, sí, todo eso. Tienes bolsas, pero normalmente la piel se estira tanto que las bolsas se aplanan. Vas a ver que eso va a pasar. Tú tienes una raya aquí rarísima que tienen varias pacientes que se acaba el músculo frontal. Sí, yo no sé por qué. Ahí se acaba el músculo frontal y se forma con una frecuencia de esa arruga, y eso quita muy bien. Bueno, todo lo de mancha se va ahí, la piel se va a retraer, hay que ver hacia qué punto, pero normalmente eso también sube un poco, de tal forma que el surco se borra y esto que se llaman los jules escurridos, sube, y lo que más cambio va a tener de todo es tu boca. Es que tu boca es llena de rayitas en toda esta parte de acá. Tú tienes una cosa que se llama como un mentón en pepa de durazno, como las pepas de durazno son como hechitos, así tienes tu mentón, entonces la idea es quitar todo eso y que vuelva a quedar como piel de bebé, rosadita. Ay, bueno, eso sí es una dicha, no, es lo mejor, me llegó mi Navidad. Buenísimo. Eso sí fue el regalo de Navidad. Perfecto, entonces nos vemos en enero. Bueno, doctor, muchísimas gracias.